Yo, fatal, muriéndome de ganas por volverte a amar Y aunque falle contigo, dime qué hacer conmigo ¿Cómo hago para olvidarte? No quisiera extrañarte, quisiera acariciarte No sabes cuánto necesito de ti ¿Y cómo puedo dejar de escuchar tu voz si recordarte es inevitable? ¿Cómo me cuesta vivir sin tenerte aquí? Porque lo nuestro fue inolvidable Inolvidable